Sale el último soldado francés de la República Centroafricana. Este jueves salió el contingente francés que quedaba desplegado en Bangui. Los últimos 47 soldados franceses despegaron del aeropuerto de la capital centroafricana a bordo de un avión de transporte Hércules. La mayoría de los 130 soldados que componían el contingente habían abandonado la República Centroafricana en las últimas semanas. El gobierno de la República Centroafricana ha recurrido a las milicias de mercenarios del grupo ruso Wagner, lo que según el general francés François-Xavier Mabin impide las condiciones de colaboración con el ejército del país. La población centroafricana ha sido la más perjudicada por la permanente violencia en el país. Corresponde ahora a las autoridades centroafricanas asumir sus responsabilidades, proteger a toda la población de Bangui y del campo, así que no hay mucho más que decir. Cuando las fuerzas militares llegan a la República Centroafricana operan en apoyo de las Fuerzas Armadas de la República y cuando piensan que han alcanzado sus objetivos, sus metas aquí, es perfectamente normal que se marchen y vuelvan a casa. Pensamos que todas las demás fuerzas que siguen apoyando a la República Centroafricana, como la misión de la ONU, las fuerzas rusas y ruandesas, en algún momento podrían tener que abandonar nuestro territorio para respetar la soberanía del Estado de la RCA y la soberanía de nuestro ejército. La salida de las tropas francesas de este antiguo bastión de Francia en África Central se produce casi cuatro meses después de la salida de las tropas francesas de Malí, que también han optado por utilizar los servicios de instructores rusos. La República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, está desgarrada por una guerra civil desde 2013. Ambos contendientes han sido acusados por la ONU de cometer numerosos crímenes de guerra y contra la humanidad.